Otra vez serios incidentes entre pescadores artesanales y la Prefectura Naval. Los efectivos de la fuerza pretendieron impedir una manifestación de los barcos pesqueros por la ría local. Los pescadores denuncian incumplimiento de lo acordado en ocasión de levantarse el corte de la ría hace ya alrededor de un mes. La Prefectura utilizó no solamente los bastones, también hidrantes desde su guardacostas para reprimir a los pescadores. Uno de ellos cayó al agua, hubo forcejeos y lucha cuerpo a cuerpo. Hubo caos en el puerto. Todo comenzó cuando los barcos querían salir a la ría. Allí estaba el guardacostas que había tendido un cabo, este fue cortado por las lanchas. Y posteriormente se generalizó la agresa tanto en el muelle como desde las hermosas. ¡Cortalo! 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 ¡Vamos! ¡Tipos de putas, choretes de mierda, choretes! ¡Cállate los putos! ¡Cállate los putos! ¡Cállate los putos! ¡Eso es lo que está haciendo el Jefe de Superfectura! ¡No suban! ¡No nos sentemos entre nosotros! ¡No suban, boludo! ¡Andate para acá! ¡Andate para acá! ¡Andate para acá! ¡No! 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 ¡No suban! ¡No suban! ¡No suban! Momentos de mucha tensión, se están viviendo aquí. Hay peleas, son las 9 y media de la mañana. Nos están mojando gente de la prefectura desde el barco. Momentos de mucha tensión. ¡Vasco! ¡Vasco! ¡Aca, acá! ¡Se están matando, vasco! ¡Vasco, se están matando! Hay una persona en el agua, en este momento caída aquí. Son las 9 y media de la mañana, todos los pescadores están peleando virtualmente con la gente de prefectura, vuelan bastones, también desde un barco de prefectura se estaba echando agua hasta que un pescador se cayó a la ría local. En principio la prefectura había cruzado los barcos de esta dependencia para los pescadores, no se cayeran, acaban de tirar una sirena también al agua. Hubo golpes hasta que la prefectura se replegó y ahora intentan dialogar más allá de que hubo golpes. La prefectura se está retirando del muelle del puerto Piojos y sigue acá la manifestación y los gritos. Reiteramos, son las 9 y media de la mañana. En principio el panorama se mostraba tranquilo, iban a hacer una manifestación del otro lado del muelle, pero se encontraron en el camino con los barcos de prefectura. Ahora hay momentos de tensión, diálogos cruzados. Pedro Santos intenta hablar con la gente de prefectura. Los pescadores lleguen aquí intentando pasarla. ...el gobierno de prefectura, él sabía que él vino a esto, esto es responsabilidad del jefe de acá, es un maricón. Ustedes sabían que... Ellos sabían que nos íbamos a manifestar y dijo que nos iba a cortar por el medio. Usted se iba a hacer... ...tener huevo y cortarnos por el medio. El jefe vino y me dijo a mí que me iba a cortar el jefe, a mí me dijo cuando fui a hablar... ...que nos iba a cortar él, que venga él solo con los machos... ...que hay huevo, los pescadores tienen huevo.